¡Aplausos! ¿Vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esos monedas para pagarte un chorasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, mi ley. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de jamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Argentina produce todos los días sorpresas de la más variada calidad. Hay algunas que son como inimaginables. Preanuncian, tal vez, algún futuro que hoy es incapaz el argentino medio de pensarlo. Porque el argentino medio está pensando en cómo sobrevivir. Fíjese que en Córdoba, han dicho un titular de un diario de Córdoba, hay 100.000 personas más que no pertenecen ya a la llamada famosa clase media que resolvía todas las elecciones. A mí me interesa saber, porque tengo atrás mío una figura extraordinaria, una imagen bárbara, de hace 48 horas, entre la vicepresidenta, la vicepresidenta a su vez, la titular del Senado, Victoria Villarruel, y Mayán, que es el presidente del bloque del kirchnerismo. Ustedes hubieran imaginado una sonrisa de conciliación, de concordia, no digo de joda, pero algo parecido. Y acá la tenemos a Verónica Sícora, que es una antigua militante de la libertad, diría que es de las primeras, que vino al programa. Y la invito a que mire la imagen, fíjese la sonrisa que tiene Victoria, y la sonrisa, más allá de un tipo muy astuto, muy vivo, es del viejo peronismo, pero nunca se doblegó ante Cristina que le decía que la llamara presidenta, y él le decía presidente, el cargo que figura en la constitución. ¿Qué imagen le produce esa imagen? Valga la redundancia. Sí, independientemente de una imagen, porque es eso, es una imagen, hay que analizar lo que está sucediendo, digamos, ampliamente, ¿no? Tenemos un Senado de la Nación que está, bueno, abordando una temática muy compleja. Hay que, estamos en el momento de hacer consenso, de acordar, a ver, esta imagen, a mí no me causa gracia una imagen así, pero bueno, hay que sancionar, hay temáticas que están siendo muy sensibles para la sociedad. O sea, estamos viendo un Congreso sumamente complicado, un Senado, y bueno, no tenemos las mayorías, esa es una realidad. Tenemos un 15% en diputados, tenemos un 10% en lo que es en conjunto en senadores. Hay que llamar al diálogo, hay que llamar al consenso, hay que sancionar las leyes que se comprometió Javier Milley para darle marcha y curso a este país. En ese marco, bueno, tienen que conversar los espacios. Yo no veo como negativo el consenso. La resolución de la cuestión de las jubilaciones y la votación fue impresionante. Se sentió por la afirmativa, solamente 8 por la oposición a esa postura que habían tenido los partidos, que parece que más allá del veto del presidente Milley, lo van a mantener, porque tienen, han asegurado que tienen los votos. Pero acá en Córdoba ha habido... Perdón, quería hacer una acotación en relación de la jubilación. A ver, son lemas muy bonitos y quizá es necesario el abordaje de esta temática. ¿Los jubilados ganan poco? Sí. ¿Los maestros ganan poco? Sí. ¿Los policías ganan poco? Los médicos ganan poco, los taxistas ganan poco, los empleados de comercio ganan poco, todos estamos ganando poco. Pero en este compromiso que asume Javier Milley de administrar toda una Argentina, no solamente un sector, hay que hacer el balance y hay que explicar, porque si yo propongo una ley con un lema tan noble como es la actualización de los haberes, bueno, tengo que explicar de qué manera lo voy a hacer. Porque levantar la bandera para voltear un gobierno es fácil. Bien milaísta, Verónica, bien milaísta. Pero hoy Córdoba apareció con un... Hoy, el programa está siendo grabado el día viernes, se va a reproducir el sábado, el día domingo, y quizá algún otro día más, con olla vacía. Así es. Emanuel Bernardo quedan movilizados durante dos, tres, cuatro años a las multitudes, no digo hambrientos porque eso sería una falta de respeto, necesitada, dramáticamente necesitada, del polo obrero. Hoy estuvo en la gestión esta. ¿Y cuál fue el saldo? ¿Ya terminó? Así es, fue hasta el mediodía, donde lo que queríamos mostrar, primero, como vos bien decías, nosotros al gobierno anterior nos opusimos, porque tenía una política de hambre, que este gobierno ha profundizado enormemente. Vos lo planteabas cuando abrías el programa, 100.000 nuevos pobres en Córdoba, y en el país se ha profundizado terriblemente la pobreza, y sobre todo la indigencia. Hay 9 millones de indigentes en el país, el UNICEF planteó en un informe esta semana que un millón de pibes y pibas se van a dormir sin comer, y las ollas están vacías en las casas y también en los comedores populares. ¿Por qué en las casas? Porque aún trabajando en este país sos pobre, y cada vez te empobreces más en este país, y en los comedores populares que son atacados sistemáticamente desde el gobierno nacional, desde la cabeza de mi ley que decía que había que eliminar directamente a diferentes sindicalistas y al dirigente del pueblo obrero, que decía que había que eliminarlos directamente, con esta persecución, tampoco hay comida en los comedores populares. Mientras, hay 5 millones de kilos de alimentos en los galpones del gobierno nacional, que primero se lo estaban comiendo las ratas, y como parece un capítulo de Los Simpsons, si no fuera tan dramático, sería gracioso, llevaron gatos para que corrieran a las ratas. Y ahora, un informe que salió de la justicia, un video, esa comida está llena de las inmundicias de los gatos que llevaron para correr a las ratas. Mientras los pibes en este país pasan hambre, tienen la comida encarutada, y no se la entregan a la familia. Así que los gatos cagaban y meaban ahí. Arriba de la comida. Eso es para hacerlo bien plástico y bien dramático. De concreto, como vos le decías, así es la situación. Esa comida no sirve más y la desperdiciaron y no se la dieron a la gente que lo necesita. Esa es la política que desarrollan con los jubilados, con los docentes, con el personal de salud, con el conjunto de la población trabajadora y beneficiando a lo mismo de siempre, porque la timba financiera acá ha hecho grandes fortunas mientras la población se empobrece cada día más. ¿Ustedes saben que algunas estadísticas han demostrado a raíz de una propuesta legislativa para que se le dé la propina? ¿Se institucionaliza la propina para los trabajadores gastronómicos? Hay gente que lo hace voluntariamente, tiene un 10% como una especie de medida para hacerlo. Hay otros que no, que dan el 2, 3, 5. Bueno, ha parecido Córdoba como una de las ciudades más mentirosas en el sentido de lo que aportan a estos trabajadores sufridos. Y además de eso, sufridos, necesitados, como muchos otros sectores, miserable y pijotera. ¿Así habría que llamar a Córdoba? Es una vergüenza. Llamar a Córdoba, pijotera y miserable, con tantas historias que tiene de lucha. Bueno, pero le vamos a preguntar a quien nos puede dar una visión mucho más contundente de eso, que es Juan Ruselo, el secretario general de los gastronómicos. Así es, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludarlo. Juan Carlos. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que sí es un tema candente, el tema de la propina, pero hay que diferenciar bien lo que es la propina y lo que son los convenios colectivos de trabajo. El convenio colectivo de trabajo es el piso y la propina, siempre y cuando vaya directamente al mozo, expeditivamente, nosotros como gremio, por supuesto, que vamos a acompañar más hoy en día con las herramientas tecnológicas que ya hay, implementadas y ya se aplican en algunas plataformas, bienvenido sea si es que va directamente sin impuestos para el trabajador expeditivamente, por supuesto que lo vamos a acompañar, pero también, como bien decías, Carlos, hay un flagelo muy grande que sucede con los pijoteros, o muchos empresarios que declaran a los trabajadores con media jornada mentirosa, con altos índices de trabajadores no registrados, con sueldos precarizados. Bueno, hay que trabajar muy fuertemente en eso, nosotros lo hacemos constantemente saliendo con otros inspectores a la calle, con la Secretaría de Trabajo de la provincia que conduce el doctor Omar Sereno, y bueno, cotejando y combatiendo estas irregularidades, que son realmente preocupantes en un contexto complicado económico, con una recesión que ya se está viendo en los establecimientos gastronómicos que ronda un 35%, y bueno, todo conspira en contra de nuestra actividad, que es una de las actividades más pujantes e importantes, y que es el motor de la provincia, porque el turismo, la hotelía y la gastronomía derrama y como muy pocas actividades en el taxista, en el quiosquero, en el almacenero y en toda la sociedad. Por eso la importancia que también tiene que tener y le tenemos que dar a la capacitación y formación profesional, para profesionalizar a nuestros trabajadores como lo hacemos nosotros, firmando convenios con diferentes entidades del gobierno provincial, capacitando constantemente y dándole herramientas para que tengan un oficio. Ustedes saben que hay indicadores que dicen que en el futuro, y no tan lejano, el 40% de las profesiones que conocemos van a desaparecer. Usted que es un prestigioso abogado, en el futuro se dice que... Ojalá desaparezcan los abogados también. No, no, son más necesarios, como dicen muchos, pero es una realidad que tenemos que estar... Somos tan desprestigios los abogados por lo que hacemos. No, no, bueno, pero es necesario muchas veces, el abogado, el contador, pero son profesiones que están tendiendo a desaparecer. El otro día me vino a visitar al gremio Gustavo Pedroca, el concejal y secretario general de Subico, y yo le mostraba a Optimus, que es este androide de seguridad que ya está trabajando y ya está desarrollando Tesla, que ya está suplantando el trabajo humano. A los trabajadores de comercio, ya en las cajas de muchos supermercados, son automáticas y tienen un asistente por cada 10 cajeros que había antes. Lo mismo con los hoteles, hay Totems, hoy que hacen el check-in, o establecimientos gastronómicos y hoteleros gestionados 100% por robot en Estados Unidos, en China, vehículos que se manejan solos y ya transportan gente. Por eso, tenemos que estar preparados para lo que ya llegó para quedarse, como también lo es el desarrollo de la inteligencia artificial, y familiarizar a nuestros trabajadores a este uso de algo que llegó para quedarse, así como lo fue en su momento la revolución industrial. ¿Es bueno estar preparado para eso? Miren, en Estados Unidos, la capital del capitalismo, valga la repetición, la redundancia, no se le vaya a ocurrir ir a un lugar, comer, consumir, tomar algo, participar de una comida, lo que sea, y no pagar la propina. La propina es escrupulosamente controlada y con una fijación del monto de esa propina. Acá han mentido mucha gente, dejan 2%, 3%. Pero yo le quiero preguntar a Juan Carlos Gale, dirigente de la Unión Cívica Radical, si los políticos también van a ser reemplazados por máquinas. Bueno, en realidad, uno pensaría rápidamente y decir deberían. Usted está lleno, ha sido un joven en algún momento, lleno de ilusiones, de proyectos. Sigo siendo, sigo siendo joven y sigo teniendo muchas ilusiones. ¿Sigue siendo un hombre joven? Sí, creo que la edad se lleva en la voluntad, no solamente en el paso, sino, dígame cómo está usted. Y creo que la política es eso, ilusiones y el día que perdamos las ilusiones, los pensamientos, los objetivos y caigamos en lo que estamos cayendo hoy, en una antipolítica que se va dando cuenta poco a poco que no se puede gobernar haciendo antipolítica, ni desde la antipolítica, que hay que ejercer esta actividad que tiene una gran diferencia, Carlos. Yo la verdad que lo he seguido mucho a usted en mi vida de joven, allá cuando aparecía mordazado en las propagandas. En el 2007. Y creo que si la política se la lleva a lo que es la... a ver... a que sean gerentes, a que sean empresarios de la política, me parece que nos estamos equivocando porque a partir de allí quienes participan en esto se convierten en gerentes o funcionarios. Entonces funcionan de acuerdo a lo que el poder les exige, les dice o los orienta. Y en realidad cuando uno participa en política debe ser un misionario de una idea, porque está para cumplir una misión en función de un ideal, de un proyecto al que él abrazó. Puede ser radical, peronista, comunista, lo que sea, pero debe ser un misionario de esa idea. Lo que no puede es... O pongo que la trinocía esa que era famosa ahora está llena de otras definiciones políticas. No, no, claro. Lo que pasa es que se confunde. Muchas veces se trata, digamos, se ha demonizado expresiones que en la Argentina no... La verdad que yo... Cuando a mí me hablan de izquierdas y derechas en la Argentina, yo por ahí la relativizo porque se la quiere asociar a las izquierdas y a las derechas europeas o estadounidenses. No tiene nada que ver con nosotros, primero. Tampoco en la Argentina ha logrado el comunismo incorporarse en la vida, digamos, activa, mayoritaria, de la política nacional. Por lo tanto, asociar a la izquierda a la corrupción me parece que es un error y asociar a la derecha al autoritarismo también me parece que es un error. Parece que yo fuera un radical el que está hablando pero ya vamos a volver. ¿Cómo no? Porque parece ser que no lo quieren dejar conducir, participar de la conducción del radicalismo. ¿Escuchó? A ver, ¿ano? Escuche, escuche. A ver, vuelvo... Antes de empezar el programa le dio un beso. Sí, por supuesto. Educación. Me hizo recordar esta otra fotografía. Una cosa es el respeto. Ojo que acá está la compañera de Bernardo. A ver, acá hay que diferenciar y no hay que meter todo en una misma bolsa. Hay gente que está abocada, de hecho yo soy una, a la política social y el Ministerio de Capital Humano también lo hace. Está muy comprometido con el tema de la política social. Lo que pasa es que aquí hay una situación muy compleja y que estuvo ordenado en etapas. Estuvo pensado en etapas. A ver, entramos con una situación a gobernar hace ocho meses que el gobierno está vigente y tuvimos que hacer primero un relevamiento y este capital, el Ministerio de Capital Humano, créanme, Carlos, que es el más complejo de todos. Lo que se ha encontrado ahí, luego de una investigación, ha sido tremendo. Sobre todo con, y no lo quiero meter en la bolsa del señor porque la verdad que sería injusto, pero hubo mucho... Es un gran luchador de la calle. Absolutamente. Mucha gerencia de la pobreza. Entonces, lo primero que determinó el gobierno de Javier Miley es terminar con la intermediación. La pobreza es una realidad. A ver, nosotros, nuestro equipo en la libertad primero recorremos, y todo el mundo en Córdoba lo sabe, recorremos muchísimo los barrios, estamos muy comprometidos con la acción social, lo hacemos con nuestros ingresos, con los aportes que cada miembro hace de su propio trabajo del sector privado. No somos ajenos a la realidad, no es esa derecha rancia como algunos la describen, que no tiene ningún contacto con la realidad. Entendemos la pobreza, vuelvo a reiterar, estamos totalmente conscientes de que todos los salarios están bajos, que el hambre existe, pero para eso hay un plan, porque levantando lemas no se puede resolver nada. Y yo no coincido ahí con lo que dice el compañero de que la izquierda y la derecha, hoy está vigente esa discusión, la izquierda y la derecha en cuanto a cómo se distribuyen los recursos, porque si yo quiero levantar una bandera defendiendo y que bueno, no tiene que haber más pobre, tenemos que aumentar esto, tenemos que aumentar lo otro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se distribuyen los recursos, Bernardo? Primero hay que aclarar, porque me entienden a todo el mundo, hay una vulgarización de los conceptos muy gruesa por parte del gobierno, pero el gobierno y los libertarios Larreta es comunista, entonces Cristina, Kirchner y el kirchnerismo son de izquierda, bueno, hay una vulgarización de las cuestiones acá muy gruesa. ¿Pero qué es si no es izquierda? Porque lo que es el concepto puro es izquierda. No, no, no. Esa necesidad, primero Cristina lo dice por todos lados y es totalmente cierto, el capital, con ella la juntó en pala. Pero no se trata del capital, sino de lo que parece se trata de la administración de los recursos, Segundo, ustedes no tienen ningún plan de desarrollo social porque tienen la comida en canuta de hace ocho meses y no la entregaron, entonces no tienen ningún... Eso es una mentira, eso es una mentira. No existen los alimentos, los videos de la justicia, las causas en contra de la ministra son falsas. ¿Por qué no hablan de los dos millones de niños que han recibido? Aparte, están declarando a los trabajadores de la educación, dicen que es esencial ¿para qué? Para atacar el derecho a huelga porque no invierten un solo peso en educación. Las universidades se caen a pedazos y van a una huelga universitaria que hay que apoyar decididamente porque están cerrando las universidades porque no le dan el presupuesto y los docentes titulares de cátedra ganan 200 mil pesos, menos de lo que cobra un plan social y eso lo mantiene este gobierno y lo profundiza porque no le da un peso a las organizaciones sociales y a la gente que lo necesita porque están golpeando el conjunto de la población trabajadora. Entonces, no tienen ningún plan. El único plan que tienen es garantizarle la ganancia a la timba financiera. Ese es el plan de Caputo, es el plan de Milay de entregar la cordillita, de entregar los recursos naturales al capital financiero y esa es su única política. La entrega del capital financiero están rifando y entregando las joyas de la abuela a las únicas que la están entregando. Yo voy a volver para que le pueda contestar y también a Gai para que le pueda contestar la respuesta que le dio. Pero, Ruselo, hoy hay una actividad que puede considerarse creciente, rica, diversificada en la Argentina, en Córdoba, que es un centro, algunos lo llaman como centro turístico. Así es, bueno, Córdoba es un centro turístico en sí, está en el centro del país, tiene una centralidad y una importancia muy grande que hay que seguir trabajándola. Yo escuchaba recién a los compañeros y bueno, coincido en muchos de los puntos, yo creo que hay que restalar la cultura del trabajo en la Argentina que se ha ido perdiendo en dos o tres generaciones que no han visto a sus padres, a sus abuelos, trabajar. Hay que trabajar en la formación profesional para que se pueda salir de los planes sociales y convertirlo en un trabajo genuino. Esta semana estuvimos con el gobernador Martín Yerllona en el lanzamiento de un programa que se llama Más 26, donde se acompaña con un salario mínimo vital y móvil a estos trabajadores mayores de 26 años en zonas abnegadas de Córdoba, donde la registración es más dificultosa, se le da un salario por un año y si tiene más de 46 años se le paga este salario mínimo vital y móvil por 18 meses. Es un programa muy novedoso que lo que busca es reinsertar a 10.000 trabajadores que quizás están cobrando planes sociales a la economía formal en un trabajo de calidad o en un empleo formal. Yo creo que hay que trabajar en eso y acompañar, por ejemplo, yo en mi sindicato a partir de un convenio que firmamos con el Ministerio de Educación de la provincia, cualquier ciudadano y también por supuesto los trabajadores gastronómicos pueden terminar la primaria y la secundaria en una modalidad de 3 años semipresencial. Bueno, esos 3 años acompañemos a este trabajador que se esfuerza para terminar la primaria en la secundaria. Cuando terminó esto vamos por un oficio. Bueno, nosotros nos ocupamos de capacitarlos en la rama del turismo, la hotel y la gastronomía para brindarles herramientas en capacitación, que es un activo que no se lo quita a nadie que le va a seguramente permitir tener un mejor salario y seguir creciendo en su ámbito laboral. Yo creo que viene por ahí un país como el nuestro que tiene un potencial enorme, que tenemos, tenemos mar, tenemos petróleo, tenemos litio, tenemos minerales y nunca podemos salir a flote. Bueno, yo creo que viene por ahí. No tenemos coincidencia. No tenemos que decir ya le voy a volver para que le pueda contactar a Berardo porque cumplo con la parada empeñada. Me parece que lo primero, Carlos, lo primero que se tiene que poner de acuerdo de la dirigencia... Yo extendí la mano pero no dije nada. No, pero digo... Se adelantó, ahí hizo bien de adelantarse. Lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo de la dirigencia argentina, sea gremial, política, cultural, lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es que la verdadera grieta nuestra es los que militan para la corrupción y los que militan para la ética. Sin tomar la ética como un recurso de bandera de mi partido, pero tómalo en esencia lo que significa esto. Si no entendemos que la grieta principal de nuestras diferencias en el país es esta, empezamos a echarnos la culpa de que los corruptos son los zurdos, los corruptos son los derechos. Porque hoy en la Argentina, hoy en la Argentina de hoy, gobernada por estos sectores nuevos, antipolíticos, no todo les está yendo mal. Ganan poco los maestros, los jubilados, ganan poco... Pero los bancos ganan mucho y la timba financiera gana más. Entonces, digo, acá hay sectores que se aprovechan de esta discusión. ¿Por qué digo yo que no coincido con las discusiones de derecha y de izquierda? Primero, porque pertenezco a un partido que ha logrado en algún momento hacer que estos sectores convivan en un abanico en estos grandes movimientos nacionales que gobernaron el país, que tanto fue el peronismo como el alfonsinismo en su momento. Digo, porque si nos ponemos de acuerdo que lo principal es luchar contra la corrupción a partir de allí, podemos empezar a buscar coincidencia de las ideas de un país que no es igual. Porque si nosotros queremos que el argentino de la capital federal piense igual que el argentino de Jujuy sobre cuál es el rol del Estado que es donde tienen el gravísimo error de concepto político los sectores que hoy gobiernan libertarios y lo digo con todo respeto porque acá lo que hay que discutir es cuál es el rol del Estado y no nos vamos a poner de acuerdo a los argentinos en cuál es el rol del Estado si creemos que hay un Estado para todos. Porque si usted le pregunta a una persona en Santiago del Estero qué es el Estado le va a decir que es todo y si le pregunta a una persona de Marco Juárez en Córdoba le va a decir que el Estado le molesta porque tienen distintas posibilidades de desarrollo económico cultural político de todo tipo educativo fundamentalmente porque estamos con distintos accesos y distintas posibilidades entonces entender a la política argentina como un todo visto desde la capital federal y nos vamos a equivocar visto desde la capital federal sería un país unitario que es lo que hoy tenemos un país que no digo por solamente por la mala distribución de la riqueza o de los recursos del Estado sino que digo con el concepto este de pensar que los argentinos todos pensamos iguales y no pensamos todos los argentinos iguales porque no vivimos realidades iguales no pensamos iguales pero había quedado pendiente algo que diferenciaba a Verónica de Manuel Velardo claro porque ambos tocaron el tema de la educación que es un tema que a mí realmente lo tengo lo estudio me preocupa y aparte he levantado la voz en Buenos Aires también por ese tema la educación es fundamental a ver todo esto de que mi ley quiere desfinanciar la educación pública que mi ley quiere cerrar la universidad pública son todos lemas de estas políticas izquierdosas que le digo yo que las ha llevado a cabo el kirchnerismo y que se ha disfrazado de Papa Noel usando una maquinita mágica imprimiendo billetitos porque así han querido financiar las cosas y después ahora lo estamos pagando a costa de todos los argentinos que estamos pagando los precios bueno perfecto tema de la educación dejen de usar a los maestros dejen de usar para hacer política porque el tema de la educación es un tema complejo serio y muy importante de abordar que incluye a varios actores de la sociedad no solamente a los maestros que hoy hay que atenderlos urgentemente porque ganan poco si ganan poco y se está trabajando en eso están trabajando en las paritarias conjuntamente con las asociaciones sindicales ahora los actores sociales que intervienen en el sistema educativo son varios principalmente los niños los niños los alumnos en este marco nosotros entendimos que hay que tender ese sector también porque parece que el sistema educativo se reúne solamente al sistema docente y no docente que yo entiendo que hay que tener los prioritarios pero no es solamente eso es un sistema donde intervienen los niños los docentes los no docentes las asociaciones sindicales las federaciones las confederaciones y la administración pública también nosotros hemos implementado los vouchers educativos que de eso parece que nadie habla hemos implementado desde abril de este año que está vigente donde estamos ayudando directamente a las familias nadie habla de eso dos millones de niños se están beneficiando con esos vouchers esos datos verán usted lo puede contrastar con los propios no esto de los vouchers que plantea SICORA es similar al programa que plantea acá de Más 26 porque son beneficios para los dueños de los colegios que se garantizan de que podés mantener un matrícula con plata que le dé al Estado y la gran mayoría de esos establecimientos educativos están subvencionados por el Estado en un porcentaje superior al 75% y en el caso de estos programas como el Más 26 son igual que los PPP son programas que la patronal no pone absolutamente nada y tiene empleo gratis pago por el Estado y hay que tener en claro lo siguiente nadie nadie quiere vivir de un plan social el reclamo del movimiento piquetero lo hemos discutido en este programa con el doctor con mucha gente que está en este programa es trabajo genuino y un salario de convenio y un salario mínimo por encima de la línea de la pobreza que es lo que le reclamamos a las direcciones sindicales que tienen que trabajar y discutir y desarrollar un plan de lucha porque no puede ser que el salario mínimo vital y móvil en este país está por la mitad de la línea de la indigencia y el conjunto de los trabajadores aún trabajando caen cada vez más bajo la línea de la pobreza y las direcciones sindicales no mueven un pelo ponen la expectativa en los gobiernos y en los congresos la legislatura o en el congreso de la nación que evidentemente no gobiernan para los trabajadores fue la salida que tienen es necesario la respuesta suya pero me tengo que ir a la pausa después de la pausa vamos con usted crucero ya volvemos queremos la libertad no pueden decir que este señor pone en peligro a la patria un nuevo capítulo en la historia de la ciudad por primera vez el Consejo Deliberante de Córdoba cuenta con su propio edificio un espacio abierto para el diálogo y el consenso accesible para los vecinos sumate queremos que seas parte más información en www.cdcordoba.gov.ar la casa propia debe ser prioridad y desde hace 41 años Cooperativa Horizonte te facilita el camino a través de su sistema seguro accesible y flexible ¿querés saber más? seguinos en las redes sociales recorre nuestras viviendas conoce los detalles de nuestro sistema lotes y ubicaciones disponibles y las informaciones más recientes Horizonte los pies sobre la tierra arte y joyas su joyero de confianza el que mejor paga el oro en Córdoba décadas de trayectoria nos avalan oro plata platino brillantes tasaciones única dirección tucumán tucumán 11 quina de anfunes no tenemos sucursales con tarjeta dino mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria deportes electro muebles y más seguinos en nuestras redes y sea el primero en conocer todas las promos con la tarjeta dino mastercard agranda tu mundo elegí cambiar elegí los planes de salud del hospital italiano y obtené un 30% de descuento por un año en tu cobertura y la de tu familia accedé sin órdenes en nicoseguros a todos los servicios del hospital italiano y de su red integrada de salud llama al 0810 333 9701 o ingresá a planeshi.com.ar planes de salud del hospital italiano 120 años cuidando la salud el agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos en San Francisco cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día cuando lo recomendable son 260 litros seamos más responsables cuidemos nuestra fuente de vida el agua porque cuidar el agua es cuidar el planeta y esa es una responsabilidad de todos en San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer gobierno de la ciudad de San Francisco con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria deportes electro muebles y más seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos con la tarjeta Dino Mastercard agranda tu mundo un nuevo capítulo en la historia de la ciudad por primera vez el Consejo Deliberante de Córdoba cuenta con su propio edificio un espacio abierto para el diálogo y el consenso accesible para los vecinos sumate queremos que seas parte más información en www.cdcordoba.gov.ar arte y joyas su joyero de confianza el que mejor paga el oro en Córdoba décadas de trayectoria nos avalan oro plata platino brillantes tasaciones única dirección Tucumán 11 quina de Anfunes no tenemos sucursales la casa propia debe ser prioridad y desde hace 41 años Cooperativa Horizonte te facilita el camino a través de su sistema seguro accesible y flexible querés saber más seguinos en las redes sociales recorre nuestras viviendas conoce los detalles de nuestro sistema lotes y ubicaciones disponibles y las informaciones más recientes Horizonte los pies sobre la tierra mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de jamás en el territorio de Israel a ver lo estaba haciendo una referencia al final de la participación sobre los programas que usted tiene implementado como organización con el gobierno de la provincia de Córdoba bueno es que yo no veo al estado como un enemigo sino que nuestra obligación como sindicato es articular políticas que beneficien al sector con el sector empresario con el estado y con los sindicatos ahora yo le pregunto acá al compañero dirigente social a quien respeto mucho estamos capacitando hoy a esta gente que recibe los planes sociales para que pueda tener una salida laboral un oficio un trabajo genuino y de calidad no el problema actualmente no hay ningún tipo de capacitación porque de parte del estado ni nacional ni provincial hay capacitaciones salvo estos programas que vos planteas no hay ningún tipo de capacitación pero por ejemplo nosotros con el ministerio de promoción del empleo estamos capacitando en lo que se está bien los sindicatos lo están capacitando hay muchos sindicatos que lo hacen nosotros tenemos mucha relación con muchos sindicatos incluso con las dos centrales sindicales tenemos relación y sabemos el laburo que hacen los sindicatos ahora nosotros tenemos una crítica a eso que es lo que planteaba recién hay que ir a un plan de lucha para elevar el salario mínimo para evitar los despidos masivos que se profundizan esa es la crítica que nosotros hacemos después yo le hago una crítica al programa que es más 26 que si bien va a capacitar un sector de la población la patronal no pone un peso en eso y la patronal tiene que poner su parte porque tiene trabajo gratis una parte el programa indica que una parte la pone la patronal y otra parte la pone la provincia pero el fin es dar un trabajo de calidad genuino y registrado acompañar a las empresas y acompañar a los trabajadores y nosotros en el sentido como sindicato lo vamos a hacer mira sabes que nos pasa constantemente hace muchos años cuando mandamos los inspectores a la calle que nos dicen muchas veces los trabajadores a mi no me tomen los datos porque yo cobro un plan social y eso realmente está mal porque vos fijate como el mismo estado atenta en contra al trabajo registrado el mismo estado está atentando en contra al trabajo registrado entonces hay que abordar eso pero es el problema que estoy planteando los sindicatos tienen que ir a luchar por el aumento del salario mínimo eso lo hacemos cotidianamente día de día no, no, no mirá los 8 meses en el estado que está en el movimiento obrero que caen acá en Córdoba 100.000 trabajadores que caen bajo la línea de los pobres y no hay ningún plan de lucha cada sindicato cada sindicato se tendrá que ocupar de sus trabajadores que han sido dos paros generales uno sin movilización otro en enero y las dos acciones de lucha que convocaron las centrales sindicales que no pusieron nada para movilizar la gente masivamente se movilizó y sobrepasó la expectativa de la propia dirección y ahí se movilizaron los movimientos sociales piqueteros ¿sabes si le responde a eso Ruzardo? porque quiero pasar con el radicalismo y un tema que afecta a miles de cordobeses que todavía no le falta el respeto somos radicales cada gremio se tendrá que hacer cargo de cómo representan a tus trabajadores nosotros como gastronómicos todos los días peleamos por que se trabaje con un trabajo de calidad registrando capacitando a nuestros trabajadores si podemos discutir durante el gobierno de Alberto también la CGT quedó muy desdibujada a nivel nacional ¡Uy Alberto! ¡Nombre lo nombre de acá! ¡Es bufa! Sí, sí, la verdad que sí el que más labura para que se mantenga mi ley de gobierno es Alberto Fernández la verdad que sí hay que decirle hay que reconocer que está cerca de terminar con el kinderismo sí, efectivamente Alberto había terminado con el kinderismo sí, sí la verdad que sí con el patriarcado también decía sí, bueno eso también eran unas políticas de género que fueron implementadas por el gobierno nacional que nunca funcionaron pero en definitiva lo que yo creo es que tenemos que trabajar todos juntos para sacar el país adelante o cada sector adelante vamos con los empresarios con el Estado y cada uno defendiendo los intereses como corresponde mirándole a los ojos discutiendo pero yo siempre digo lo mismo yo me quiero pelear con un empresario solamente a la hora de discutir paritaria después trabajemos todos para que el sector sea cada vez más fuerte más pujante con gente más capacitada y con un salario digno a los sectores empresarios hay que apretarlos totalmente es la única forma y viene el radicalismo GAY lo han dejado afuera lo quieren dejar afuera no le quieren dar participación hay correligionarios dirigentes que han agarrado casualmente la lapicera en algún momento si usted aporta nombres va a ser mejor líneas sectores es medio aburrido pero lo vamos a hacer yo le respeto lo que usted quiera aquí hay una conducción hay un espacio que ha tomado la conducción del partido porque han sido los que hicieron este acuerdo de Juntos por el Cambio en su momento tomaron la lapicera y con esa lapicera distribuyeron los cargos digamos legislativos de nuestro partido y bueno de Loredo concretamente tomó esto puso toda su gente en esos espacios resolvió un acuerdo con Luis Juez en su momento esto no fue aceptado por muchos dirigentes del radicalismo que tomaron otros caminos y eso nos hizo entrar en un estado de digamos deliberativo antes y durante la campaña nosotros hicimos el radicalismo hizo una excelente elección en toda la provincia y perdimos donde teníamos que ganar que era aquí en la capital donde se nutren fundamentalmente estos dirigentes desde mi espacio nosotros tenemos 11 espacios dentro del radicalismo yo pertenezco a uno los otros pero es un equipo de fútbol y los otros 10 se han amontonado 6, 5, 5 y 5 no sé cómo están son alianzas nosotros vamos solos y nosotros hemos planteado que en la capital tiene que haber sí o sí que los afiliados tienen que elegir las autoridades y obviamente bueno han hecho un montón de movimientos en una junta electoral que un poco no un poco le responde totalmente a De Loredo tiene de 5 4 miembros y un miembro lo tiene Ramón Mestre y es muy difícil porque te ponen un telescopio a ver en qué te equivocaste para voltearte la lista eso nos hizo ir a la justicia y la bueno la justicia nos ha convocado para el día miércoles a todos los sectores para ver si podemos acordar ese camino o sea se ha judicializado sí se ha judicializado ya estamos en la justicia en 72 horas habrá una red y lo que sucede es que algunos dirigentes que se han convertido en empresarios de la política y son de estos gerentes estos que bueno hoy gobierna Millet y les encanta acompañar pero porque Millet es el poder como ayer les encantaba acompañar al kirchnerismo o como en su momento les encantaba y siguen encantados con Macri entonces ellos como son gerentes del poder llevan a un partido de 130 años como el nuestro hacer eso gerentes de los que están y nos quieren llevar a todos ahí y obviamente algunos estamos por esto porque estamos convencidos pero algunos como usted mencionó de Loredo que fueron en su momento gestados por el sector de la evolución de la capital federal con Giacobiti al frente ahora son sus enemigos los llaman el estafador bueno pero estos muchachos ya nos tienen acostumbrados que a donde van rompen digamos con cejas arman bloques solos los legisladores que son los diputados nacionales se juntan ahora digamos habían arma de evolución pero también ahora está roto bueno lo que digo yo son empresarios del poder que van mutando de acuerdo a ver si la gente va a votar aquello nos acomodemos con aquello y esto no es el radicalismo por eso digo y además y sabe que está pasando si han mimetizado tanto con la idea de los libertarios que vio lo que pasa cuando no creen en mi ley cuando 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 algún funcionario le falla mi ley lo echan dicen no bueno son más libertarios porque tengo que echar bueno estos muchachos piensan porque se sienten igual que mi ley están dentro de esa cultura nueva política que los radicales que no pensamos como ellos también nos pueden echar o nos pueden proscribir y no nos van a no nos van a proscribir porque no pensemos como ellos porque el radicalismo es un pensamiento amplio es decir van a resistir no no por supuesto están resistiendo si si vamos a ir a elecciones internas la intervención judicial es una pauta de que hay una no no es que tenemos razón es que tenemos razón lo que pasa que no hemos podido sortear una junta electoral que lo único que tiene a favor para decir es digamos que es la obediencia debida porque porque no tienen ningún argumento para tumbarnos las listas de la forma que nos han tumbado las listas porque dicen ustedes no pueden competir y esta entonces como que hay un sector del partido que se quiere quedar con la conducción del partido votado por cuatro que son empleados de ellos que son los miembros de esta junta electoral que obviamente la justicia va a poner en su lugar y nosotros vamos a seguir insistiendo con que los que tienen que elegir las autoridades son los afiliados en este momento fundamentalmente donde está en crisis la política el radicalismo tiene que darse un profundo debate porque lo que está en crisis en este momento es la política a partir de errores de los políticos y donde la gente condena las ideas y los ideales pensando de que esa es la mala palabra yo quiero hablando hablando de malas palabras estas chicas de la libertad avanza ocupan todos los escenarios de los programas de espectáculos no se sabe si son vedette de la política si son políticas tres cuatro diputadas nacionales hay una que no conoce nada de la historia no voy a dar nombre si lo quiere dar usted lo da usted ¿qué pasa con esas chicas? ¿cómo llegaron? yo la conozco a usted desde que empezó aquí en el programa en la primera incidencia electoral y no tiene nada que ver con esa gente bueno a ver un poquito para entrar en relación con lo que viene diciendo Guy este movimiento iniciamos era una cuestión disruptiva hay algunos que estamos desde el inicio del movimiento el liberalismo es antiguo llámelo como lo llámela pero vamos a hablar de lo que representa mi ley no muy poca gente creía que este modelo iba a poder tener casi nadie bueno algunos sí creímos porque creemos en el modelo y las ideas casi nadie estaban algunos bueno algunos muchas de las dirigentes que hoy están en el espacio son personas que acompañaron desde siempre a Javier Milei Javier Milei ha reconocido ese acompañamiento cuando nadie creía en este espacio ¿no? a ver hoy con la tecnología y con toda la cuestión se viraliza todo y aparte como una farandul no sé si está bien el término pero se ha faranduleado la política entonces farandulizado farandulizado la política entonces bueno a ver estas cosas salen rápidamente a la luz son notas de color que suceden en todos los espacios miren lo que acaba de contar él o sea en el radicalismo pasa igual se cambian de van a donde va el poder corriendo como perrito faldero bueno Milei también se expone públicamente con Juyito González de alguna manera también bueno pero hay una persona soltera que está haciendo su vida pero esa figura del radicalismo no tiene pluma no no porque estamos hablando de la farandulización de la política y está pasando no solamente con algunos diputados o algunos dirigentes políticos sino también con el presidente que se expone quizás innecesariamente resaliendo con Fátima y después también ya venía antes con Menem que hacía algo es un prejuicio suyo señor discúlpeme es una persona soltera estamos describiendo no es un prejuicio sino que se llama descriptivo es un prejuicio porque estamos hablando el señor está invocando un tema en el congreso que fue complejo sensible que todos lo vimos que causó ruido y que ese ruido lo que causó es también una gran crítica porque salieron a decir de todo que había gente poco capacitada que era una llegaron a decir que era un cabaret eso un swinger un periodista reconocido dijo que era un swinger político que iban todos contra todos bueno a ver son términos muy duros estamos haciendo un gran esfuerzo por sancionar las leyes por a ver han pasado cosas también muy sensibles que han producido mucha polémica dentro del espacio y se están tratando de salvar que salga un audio dentro de un bloque dentro de un momento íntimo que están debatiendo un tema y bueno a ver hay mala fe hay mala fe pero bueno a ver son cuestiones privadas de los espacios también a ustedes no le dan espacio en ningún medio de comunicación en el orden nacional tratan de suprimirlos claramente si lo pudieron suprimir de alguna u otra forma lo harían también si varios medios varios medios impulsan ese planteo de suprimirnos físicamente pero el gobierno nacional siempre planteaba los ensobrados bueno ahora los ensobrados es público que varios de los periodistas amigos van a la Quinta de Olivos a tener reuniones donde digitan una política de medios para demonizar a cualquier oposición a los planteos que desarrollan y planteos que son cuando se dice que son muy sensibles hay que decir cuáles son los planteos ir a visitar a los genocidas que están presos por delito o contra la humanidad por desaparecer personas eso es lo que se está discutiendo en la interna libertaria que trae todos estos problemas a nivel nacional porque es muy grueso es muy grueso lo que están planteando y las votaciones que tienen en contra que fueron brutales en estos días es porque quieren no quieren darle un aumento a los jubilados y el congreso le votó en contra y me va a decir los que votaron en contra o a favor de darle este aumento mejor dicho son los que tenían a los jubilados bajo la línea de la pobreza y la indigencia antes y los que le han garantizado todas las leyes al gobierno nacional es toda la oposición son los radicales de Loredo son los diputados por Córdoba de Yardora son el Kisler todo le han acá se mantiene y ha podido desarrollar este ataque sobre el conjunto de la población mi ley por el aval de todo el congreso de la nación que le ha permitido desarrollar esta política sucedió esa política de derechos humanos que se mantuvo inalterable desde el 2003 al 2015 y luego se reanudó del 2019 al 2023 ahora parece estar en crisis hay una nueva generación de argentinos que ponen en duda lo que ha sucedido no tiene una responsabilidad no digo el peronismo en su conjunto algunos sectores algunos sectores yo creo que el kinerismo se apropió la bandera de los derechos humanos durante muchísimos años ¿pero era indigno apropiarse? no al contrario pero por supuesto hay que recordar a los fallecidos a los desaparecidos hay que honrarlos y por supuesto que fue muchas veces utilizado utilizaron a las abuelas a las madres para la conveniencia propia y después miren como mostraba Alberto que era el feminista número uno del país y terminaba fajando a la señora a la primera dama entonces yo creo que era puro relato lo que hacían estas políticas de derechos humanos que fue perpetuarse durante muchos años con un relato de algo que sucedió por supuesto repudiamos también coincido con el compañero de ir a ver a los genocidas no es algo que debería suceder y cualquier cosa si lo quieren hacer que lo hagan como motu propio en el ámbito privado pero andar mostrando esas cuestiones me parece que degradan la memoria de los desaparecidos y de la democracia el radicalismo tuvo una política un poco extraña respecto a los derechos humanos parecía haber quedado como rezagado o si les habían apropiado otros sectores que lo monopolizaban digamos que el kirchnerismo demolió las banderas de todos los sectores digamos de todos los argentinos de bien que en su momento levantamos bandera de derechos humanos de justicia social de igualdad de oportunidades que siguen siendo banderas importantes para las argentinas y los argentinos pero como son asociadas automáticamente interesadamente con la corrupción entonces uno habla de derechos humanos y es como que es parte de la corrupción o justifica la corrupción habla de justicia social dice estos son los zurdos justicia social es un concepto que tiene que ver con la distribución de la riqueza que no quiere decir sacarle a los ricos y darle a los pobres quiere decir darle igualdad de oportunidades a todos los argentinos para que tengan un desarrollo posible usted dijo sacarle a los ricos como si Verónica fuera el monopolio de los ricos porque es el concepto de alguna derecha me miro a mi no, alguna derecha equivocada que siempre plantea que justicia social es sacar para distribuir y no es sacar para distribuir es darle oportunidades frente a la educación tener la universidad de los cordobeses somos unos privilegiados porque cualquier niño del interior o cualquier persona tenga o no este recurso puede puede profesionalizarse puede estudiar puede puede pensar en un avance digamos social eso es justicia social también y los derechos humanos son banderas carísimas como para que hoy tan livianamente se las asocie a la corrupción son banderas que nos han tocado a todos los argentinos de bien entonces digo tenemos que empezar a hablar de política en serio a mi no me interesa si eran flores y ahora son yuyito no me interesa esas son cuestiones privadas yo estas cosas la verdad que esa banalización de la política me parece absurda en un país que necesita discutir profundamente el rol del estado teniendo este concepto que yo decía al principio es decir no somos todos iguales para que nos quieran llevar a todos a vivir un estado como en la capital federal y también tenemos que discutir el federalismo Carlos si no discutimos estos conceptos fundamentales de la política todo lo demás es mentira el federalismo es indispensable porque hoy hay más unitarismo que probablemente nunca voy a terminar el programa con Verónica y quiero saber si en definitiva esta puja en la libertad avanza tiene una forma de ser controlada la puja que lleva al estrellato para llamarlo de algún modo porque no lo quiero llamar de otro a las mujeres sobre todo a mujeres yo creo que a ver los hombres no participan en eso pero siempre en todos los espacios hay roces está bien hay cosas que nos llaman mucho la atención mujeres que se pelean que gritan nos llama la atención yo creo que si puede ser controlado yo creo que a ver Martin Mene está haciendo un trabajo excelente en ese punto el presidente del bloque Bornauroni también lo está haciendo tienen muchos frentes abiertos hay muchas cuestiones salta una cosa salta otra somos somos me voy a incluir gente de afuera de la política que estamos entendiendo como no solamente se gestiona sino se juega a este juego y encima nos toca estar del lado oficialista donde las críticas son ingentes son grandes entonces tenemos ese es el problema no es un juego perdón no 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 lo digo puede interrumpir perfectamente porque yo ya me estoy yendo perdón pero a veces a ver los discursos si se toman como un juego de palabras no es que la política en juego yo soy la primera que levanta la bandera de la seriedad que me digan que opinan del federalismo y cual es el verdadero rol del estado que ustedes le quieren asignar para otro programa muy interesante ese tema que plantea para otro programa se lo quedamos este es un país federal o no habrá necesidad de un chacho peñalosa de un Martín Güemes todos los que estamos acá somos completamente de otro origen de otra procedencia bueno para que entrar en la historia de cada uno hasta la próxima queremos salir de otra procedencia Gracias.